...y Martí como imparte estas clases y ayer la clase práctica en Tanagustito... ¡Ay Dios mío! ...y hay que reconocer que Sule, hombre, va siguiendo los pasos tres segundos después, pero con mucha gracia. Hombre, es que la coreografía no la teníamos preparada. Claro, eso también es verdad, ¿eh? Claro, yo la tenía que ir imitando y evidentemente tenía que ir un poco... ¡Ay, mira Marcos! Mira la cara que tiene tu amigo Marcos Tarcevic. Por cierto, que ayer preguntó el amigo Tarcevic...